El Papa Francisco explicó recientemente que los diáconos permanentes no son ni medios sacerdotes ni sacerdotes de segunda, sino que desempeñan una labor fundamental para la Iglesia, el servicio al pueblo de Dios. Así lo comentó el Santo Padre durante una audiencia que sostuvo en el Vaticano con los diáconos permanentes de la diócesis de Roma. En ese contexto, el obispo de Roma les explicó que en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, se señala que a los diáconos se les imponen las manos no para el sacerdocio, sino para el servicio. Por ello, señaló que esta diferencia no es menor, puesto que el diaconado, en la concepción precedente al Concilio Vaticano II, se reducía a una orden de paso hacia el sacerdocio, adquiere así su lugar y su especificidad. Además, subrayó que no es casual que el diaconado sea la puerta de ingreso al orden. En ese sentido, el vicario de Cristo enfatizó que ser diácono es para siempre y les pidió que recuerden que para los discípulos de Jesús, amar es servir y servir es reinar. Finalmente, el Papa Francisco comentó que de los diáconos y en concreto de los diáconos de Roma, se espera que sean personas humildes, justas, responsables y sentinelas que tengan la visión de ver a Jesús en los pobres.